Este es bonito, este es bonito también, concho, tiene todo, y este también está maravilloso, miren como tiene gente, aquí está muy bien, y este es el pollo, y este también. Mi abuelo está en la segunda fase de Alzheimer, ella vive en casa con una caretaker, ella requiere ayuda con sus actividades diarias, su dieta es limitada a comida fácilmente digestible, y ella tiene medicamentos para salud, y no lo hay en la salud, y no tiene medicamentos, y no tiene medicamentos, no tiene medicamentos, no tiene medicamentos, hay que decir, que me gusta, me gusta el bistec. Hay que decir, que tiene medicamentos, no tienen medicamentos, patients usually live for 8 years, some may survive for 20 years, depending on their age, health, and environment. ¿Y ella con quién le habla? Hablando con él. Ah, sí, el muchacho es. El pobre muchachito. Oye, él le canta a ella. Y esta es muy bonita. Mira esta, sí. El bebé con... Mira qué lindo este. Coge esa. Esa está linda. Que tú crees por eso. Despite her disease, my grandmother's kept the same fun-loving, lively spirit she's had her entire life. She is not her disease. And we love her for it. And we love her. And they love her for it. Yeah. And we love her, it's a love for her. And we love her. And we love her. And now we love her. cuyas quietas aguas un día me miré, no saben la tristeza que en mi alma han dejado.